Saludos amigos televidentes de Proyecciones, gracias por dispensarnos una hora de su tiempo y se lo agradecemos sobremanera para sentarse frente a sus televisores a ver este programa Proyecciones, quien le lleva informaciones interesantes, informaciones frescas y también sopesada a todos ustedes en los análisis que realizamos. Aquí, hoy como siempre tenemos un programa interesante, tenemos invitados interesantes y por qué no decirlo, ya hoy contamos a sábado 11, oigan bien, 11 de mayo, esto significa que faltan 8 días para las elecciones presidenciales y congresuales. Entonces, es desde aquí que comienza lo que se llama el conteo regresivo. Ya hoy sábado solamente se va a trabajar, se va a hablar del día D y los partidos políticos, sus dirigentes tienen que enfocarse directamente en garantizar que la simpatía de su candidato se convierta en voto. Y eso es lo más importante porque pasarse cuatro años trabajando para lograr un espacio, sea como presidente, como vicepresidente o el caso específico de un senador o un diputado, en el caso de las elecciones que se aproximan, es duro, es difícil, cuesta mucho tiempo, mucho sacrificio y mucha inversión de dinero. Entonces, ya en esta etapa final es que hay que guayar la yuca, es que hay que trabajar con inteligencia y trabajar para lograr los objetivos que todo ser humano aspira a conseguir. Y nosotros le deseamos la mejor de la suerte a todos los que están aspirando a cargos electivos en este nuevo proceso. Claro está, indudablemente que siempre hay elementos que coayuvan o que indican que uno como ser humano, como ente social, tiene que adoptar posiciones. No solamente decir yo soy un elector, sino que dentro de lo que es la amalgama, lo que es el arco iris, lo que se pone en la mesa para usted seleccionar qué se va a comer, yo creo que también tengo mi predilección, tengo mis preferidos y en este caso, indudablemente, pues ejerzo el rol que me corresponde. Yo creo que las condiciones están dadas para que, indudablemente, Leónel Fernández, pues, como se mostró en el simulacro de lesiones que se hizo el pasado 28, domingo 28 de abril, pues, se llevara a cabo un proceso donde la fuerza del pueblo, pues, demostrara cuál es su fortaleza, cuáles son sus músculos, y así fue. Yo no tenía duda de eso. Lo que sí entiendo que no iban a haber sorpresas, lo que iban a haber eran sorprendidos y hubo muchos sorprendidos. En el caso del PRM, ellos brincaron, tiraron una serie de audios entre ellos mismos, sacrificándose, amenazándose, cualquinizando, ninguneando a sus compañeros, porque no era lo que les vendían. Entonces, ellos estaban en un ambiente de no tengo que hacer nada para ganar y creían que las elecciones que se realizaron el 28 de febrero se iba a hacer lo que era una réplica de ese proceso y no se daban cuenta que, así como yo lo decía, que en las elecciones municipales no apareció en ninguna parte derrota de Leonel Fernández, indudablemente que en el proceso que se llevó a cabo, que iba a aparecer en la boleta de Leonel Fernández, iba a haber una participación importante en favor de Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Y así sucedió. Y así va a pasar el día 19. Van a ver sorprendidos. No va a haber sorpresa. Entonces, en este caso, le he solto a los amigos que se sorprendieron de lo que aconteció el 28 de abril, domingo 28 de abril, en el simulacro, que realizaron varios medios de comunicación y que lo hicieron con toda la purcritud y la claridad meridiana para que no hubiera ningún tipo de dudas. Y eso trajo colación de que lo que se percibía en términos de la misma percepción, valga la redundancia que hay en la mentalidad de los electores, todo cambió. Todo cambió de manera significativa a favor de la fuerza del pueblo y de Leonel Fernández. De aquí en adelante, solo cuesta mantener el balón y buscar la manera de garantizar de que masivamente los electores vayan a la urna a votar y a votar de manera consciente. Tenemos en este espacio, sin más preámbulos, pues, que presentarle a nuestro invitado. Tenemos dos invitados. Uno en la casa, aquí en el set, y otro en la casa, en su casa. Oiga bien, ese está en su casa y usted, Henry, está aquí. Y tenemos con nosotros, que nos acompaña hoy, Henry Abreu, quien es candidato a diputado por la circunstancia número uno por las fuerzas del pueblo y también nos acompaña desde su hogar, vía telepática, así que se dice, telepática, dice que sí. Lo que usted diga, morro. A Flavio Holguín, quien es un dirigente connotado de la fuerza del pueblo, una persona muy seguidora y de mucho agrado de Leonel Fernández y que se encuentra haciendo su laborantismo en New Jersey, aunque ahora le toca, por la circunstancia completa, su condición, en su condición de encargado electoral. Vamos a iniciar, como es de rigor, pues dándole la bienvenida a nuestro invitado, Henry Abreu. Muchas gracias, Morrobel. Usted casi ya ha asignado en este programa. Bueno, yo creo que soy por lo menos un 50% dueño de proyecciones. Sí, pero tiene que hacer cheques. No ha hecho ni un depósito. No ha hecho ni el primer depósito y ya se cree dueño. Mira qué cosa. Morrobel, gracias por la invitación nuevamente. Hace dos semanas estuvimos por aquí visitándolo. El tiempo amerita que estemos aquí nuevamente a solo ocho días de nosotros demostrar cuál será el rumbo de nuestra democracia y nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. Mi nombre es Henry Abreu, soy candidato a diputado por la fuerza del pueblo aquí en la circuncrición número uno. Morrobel, gracias por dejarme proyectar este espacio. Y gracias a ti por proyectarte aquí en este programa. Tenemos, sí, proyecciones. Tenemos también a nuestro invitado de su hogar y le vamos a dar la bienvenida a Flavio Holguín. Flavio, ¿cómo te sientes, hermano? Muy bien, Morrobel, y dándote, como siempre, pues la debida gracia por la distinción que siempre, pues, nos dispensa en invitarnos, además de que desde muchos años hemos mantenido, pues, un espíritu de afabilidad y de construcción de esa gran amistad, de esa confraternidad que a los años, a lo largo de los años, pues, hemos venido creando. De manera que muchas gracias por invitarme a tu programa Proyecciones. Si supiera, Flavio, que lo que tú estás expresando debiera ser el pan de cada día, o sea, la expresión repetida de todos los dirigentes, no solamente la fuerza del pueblo, como que hay que manejar lo que se llama la gratitud también y la convivencia entre los que somos similares en el caso de abrazar una causa. Los otros partidos también debieran hacer lo mismo. Los seres humanos debemos procurar que donde estemos y estamos empujando carreta a una dirección debieran comportarnos con respeto, con admiración, con altura y también con lo que tiene que ver con una parte muy importante, que es tratar de elevar el discurso, elevar lo que son nuestros planteamientos en un escenario que se considera que es de abendimiento, no de confrontación. Y lo que estamos mirando es que Henry, que está aquí, viene a hacer algún tipo de planteamientos que van dirigidos a algunos cambios que se dieron en la boleta de la Fuerza del Pueblo a nivel congresional en la circunstancia número uno y nos pidió que como cambió la situación, él quiere que los electores los que tienen su preferencia o preferencia por su candidatura, pues sepan que ya hay un cambio y que esos cambios tuvieron una razón de ser y que bueno, porque este programa está para proyectar y para dar a conocer acontecimientos que se dan. Henry, ¿cuál es la situación? ¿Cuál fue el cambio que se dio en la boleta? ¿Y qué motivó ese cambio? ¿O las razones que motivaron ese cambio? Porque yo siempre he dicho que, y la última vez que viniste aquí te dije que el problema no era un número, ni el orden, porque estas son unas elecciones diferentes a las otras que eran por arrastre, estas son elecciones de votaciones preferenciales. Y como es preferencial, entonces la gente marca el que quiere y ese voto le cuenta al que se le marca. Por ende, no había que estarse matando por un número, pero existen los egos, existen lo que se llama la concesión de que debe ser como yo quiero. Y eso en política es algo peligroso porque tú te estás imponiendo ante lo que son los elementos que sustentan un proyecto que es más alto que lo que tú estás aspirando. En este caso, ¿qué fue lo que pasó? Mira, es bueno que tú plantees esa parte. Mira, un número para mí es insignificante, totalmente, porque desde el principio yo pensé que iba a ser el número 3. Por eso en algunas promociones yo empecé con mi número 3, vota 3. El día 3 de marzo me entero en una actividad del doctor Almanzar, de la Fundación Doctor Almanzar, me enseña un periodista la boleta de la Junta Central Electoral y me dice, mira, tú eres el 1. Yo me quedo sorprendido y al otro día aprovecho y me comunico con la persona encargada en la parte electoral de mi partido que es Henry Merán. Henry Merán me dice, es que se ha elegido por apellido. Como usted es Abreu, la primera letra de su apellido es la A, usted es el número 1. O sea, la asignación del número fue por la primera letra de apellido. Sí. A nivel nacional y en las tres circuncriciones el partido Fuerza del Pueblo decidió que iba a ser por apellido. A nivel nacional y las tres circuncriciones. Bueno, desde ese momento que yo me entero de que no vamos a hacer el número 3, sino el número 1, empezamos un trabajo masivo en nuestro proyecto Henry Abreu Diputado con el número 1, donde entregamos tazas, donde entregamos llaveros, donde entregamos gorras, polo chairs, promoción digital, donde quiera el 1. Inclusive, yo vine a tu programa hace dos semanas y media y lo que se habló fue del número 1. Entonces, todas las personas que me conocen saben que se habló del número 1, porque eso era lo que me correspondía. Se duró esos dos meses y tantas semanas trabajando el número 1. Me llaman de República Dominicana y me dicen, mira Henry, se te movió para el número 2. Digo yo, el 2, pero el 2 es Lady Laura. Me dice, no, Lady Laura ahora está en el 3 y tú está en el 2. Digo yo, pero no encaja por ninguna vía. Pero se movió porque tuvo que haber una acción ahí. Uno de los compañeros, que es candidato a diputado de nuestro partido, sometió un recurso solicitando que él quería ser el número 1. Me movieron al 2, cosa que no se justifica porque ni por apellido, ni por votación, yo era el número 2. Más veo que fue como un daño. Por las dos razones, los dos métodos le correspondía a Laura. A Laura. A Laura. Ella quedó en segundo lugar en las votaciones y por su apellido también es el 2. Entonces no se justificaba. Yo fui a la Junta, sometí ese recurso, nosotros notificamos a la parte electoral, a la Secretaría de la Junta Central Electoral y también al mismo presidente de la Junta, Román Jaques. Sobre esto, ellos mismos se cuestionaron porque yo soy el 2, porque ni siquiera por votación ni por apellido me correspondía a eso. Bueno, se comunicaron con los abogados del partido, las personas que están encargadas en eso y notificaron de que sí, realmente el partido ha decidido por apellido. Vuelven de nuevo y me ponen en la posición 1. No sé si ustedes tienen las imágenes para enseñar la certificación de la Junta, donde... Ahí está. Ahí está la certificación de la Junta, donde... Que te acredita el número 1. Y automáticamente, acreditándome el número 1, a los dos días imprimieron las boletas con Henry número 1 en la Junta Central Electoral. Las valijas llegaron aquí con esas boletas. Las valijas llegaron el día 28 de abril. Están aquí en Estados Unidos. Bueno, perfecto. Estamos contentos trabajando. Hace exactamente seis días, a mí se me hace una llamada nuevamente, yo estando en un evento político, y me dicen, compañero Henry, le tengo malas noticias. Digo yo, dígame, compañero, ¿qué ha sucedido? Mire, a usted lo pusieron en la posición número 3, porque se sometió un recurso ante la Junta Central Electoral, y a ese compañero lo movieron al 1, y a usted lo pusieron ahora en el 3. Y yo le digo, pero compañero, ¿y este trabajo que yo he hecho, esa promoción que se ha hecho en el 1, porque a mí el número no me importa? Porque donde quiera que a mí me hubiesen puesto, yo hubiese trabajado, vamos a ver, el 50, el 60, el 3, el 2, no importa. Es que hay que ser justos. Y las leyes hay que respetarlas, sí. Si usted es dueño de su empresa, y usted tiene normas y reglas, y yo soy su empleado, yo tengo que respetarlas. Lo mismo debe suceder en un partido. Si mi partido, que es la máxima instancia a lo que yo pertenezco, yo tengo que acogerme a las leyes y las normas de mi partido, aunque a mí no me beneficien, pero yo no puedo pensar en un beneficio propio, porque para eso existen los partidos, que es algo colectivo. Son miles de personas, son miles simpatizantes, miles de pensamientos, y todo el mundo tiene un criterio diferente, pero hay que acogerse a lo que decide el partido. Perfecto. Yo pensé de que eso no iba a tener ninguna causa, porque en realidad el partido ha decidido que por apellido, pero boom, me llevo la sorpresa que el Tribunal Superior Electoral decidió... Le dio ganancia de causa. Le dio ganancia de causa a ese recurso que sometió ese compañero, y cambiaron la boleta. Y para sorpresa mía, la impresión de la boleta de la Junta Central Electoral, que nunca pensé que eso se imprimiría por el costo que eso conlleva, y la logística de transportarla, también lo hicieron, Morrobel. Y es algo que me sorprende tanto. O sea, que ya la boleta con el número 3 está imprimida. No han llegado aquí. Está supuesta llegar entre hoy y mañana. Sí, pero van a llegar ya. Pero van a llegar. Es una decisión que se está cumpliendo. Y yo me pregunto, y mi mismo equipo y las personas que me han llamado, y me dicen, Henry, pero ¿y qué injusticia que se ha hecho contigo? Y yo le digo, miren, no lo veamos como una injusticia, porque no me gusta mencionar a Dios en público, porque en realidad Dios uno lo tiene que llevar en el corazón. Hay personas que mencionan... Mencionar a Dios en público es bueno. Lo que no es bueno es mencionar en cuestiones políticas personales. Pero en este momento, porque no se ve bonito tú siendo político y tú mencionar a Dios tanto, porque usted sabe la maldad y las maniobras y las malas artes y las cosas extrañas que suceden dentro de un partido político y de un político. Henry, yo sé que tú estás emocionado porque quiere decir muchas cosas, quiere informar mucho, pero tenemos que irnos a una pausa. Amigos televidentes, nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Dominicanos, este próximo 19 de mayo, en la casilla 3 de la Fuerza del Pueblo, vota 3, por el diputado de ultramar. Henry Abreu, la nueva ola. Anótate en los viajes grupales de Copos Blancos. Y es que del 21 al 28 de abril, nos vamos para Dubái. Pero si quieres conocer Brasil, pues ven con nosotros del 22 al 30 de mayo. ¡México lindo y cariño! ¡Ah, ya nos vemos! Del 16 al 22 de junio. Pero en julio, del 19 al 26, nos vamos a Japón. ¡Ah, en nuestros viajes Europa no se puede quedar! Y del 6 al 20 de agosto, nos vamos para España, Francia, Italia y Suiza. Don Miguel, hay que recordarle a todo el público que si usted compra en Copos Blancos, tú nunca viajas solo. Soy Lady Laura, candidata a diputada de Ultramar en la circunscripción número 1. Durante años, he estado trabajando incansablemente para ayudar a aquellos que más lo necesitan, los dominicanos en el exterior, representamos nuestro país con el trabajo. Por eso quiero ser tu diputada, para que cada dominicano en el extranjero se sienta orgulloso, protegido y representado. En la casilla 3, vota 2 por Lady Laura. Diputada de Ultramar, en la circunscripción 1, Estados Unidos y Canadá. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca, y eliges mostrar nuestros colores donde sea. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera, sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Elige votar. ¡Suscríbete al canal! Recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. No vayas a votar, hazlo con el corazón. Deja hermano el picapollo y usa la razón. Soy Andrés Meléndez Valoy, su candidato a diputado de Ultramar, por la circunscripción número 1 del exterior. Y te pido que venga conmigo, que me des ese voto de confianza, para que por primera vez tengamos una verdadera representación en el Congreso de la República Dominicana. Este 19 de mayo, vota 5, vota por Andrés. Bendiciones. Este 19 de mayo, vota Colorado. Vota 5, vota por Andrés. Un gladiador luchando a tu favor. Continuamos. Eric, usted estaba haciendo un planteamiento y lo cortamos para irnos a la pausa. Continúe. Sí, Robert. Bueno, hay que buscar los chelitos también con los comerciales. Así es. Para que sobreviva el programa. Lo que planteamos, Robert, a Dios no hay que mencionarlo en cada momento, si usted lo lleva en su corazón. Usted tiene que actuar bien para que en realidad usted sea acogido por ese reino que está allá arriba. Entonces, planteándote, Robert, mira, Henry Abreu y esa comunidad, no quiero que lo vean como la víctima. No. Al contrario, esto a mí me ha hecho un favor. ¿Por qué? El que no me conocía ahora me conoce. Con ese revupo, eso anda regado donde quiera. Entonces, yo lo que quiero es que esta comunidad sepa que nosotros sí hemos hecho un trabajo, y no de ahora, esperando tener una candidatura de diputado. No. Vayan a mis redes, Henry Abreu, diputado, y ustedes verán que desde el 2019 nosotros estamos haciendo grandes eventos en favor de nuestro presidente Leónel Fernández y de esta comunidad también. Es decir que un número no me hace ganador ni perdedor. Es el trabajo que nosotros hemos hecho. Pero tú no sientes, Henry, que con ese cambio del orden en la boleta te beneficia a ti. ¿Por qué? Porque si a mí me hicimos, Robert, de los tres números yo fuera candidato. De los tres números, ¿cuál tú quieres? Dime en el tres. Porque es muy fácil. La gente a veces se confunde. Cuando tú tienes la fuerza del pueblo y Leónel Fernández en la casilla número tres, y tú tienes a Henry Abreu, en el caso de si fuera yo a Morrobel en la casilla tres, yo digo, vota tres en la casilla tres por Morrobel. Simple. Ahora, si tú dices vota en la casilla tres, vota número dos, ya está creando una confusión. A ti te conviene. O sea, yo estuviera celebrando que eso fuera así. En parte sí, Morrobel. Pero aquí hay que ver otro punto también, que ha sido el gran trabajo que nosotros hemos hecho. Es que se ha hecho un trabajo con el uno, un trabajo titánico. Pero el uno eres tú, tu otro es el uno. El uno, el uno no es, el uno es Laura, el uno eres tú. ¿Por qué? Porque al final la gente va a votar por el que ha visto, por el que conoce. Perfecto. Esa es la realidad. Pero ¿qué justifica el que se me haya cambiado la boleta? Pues justifica, yo le pregunto al Tribunal Superior Electoral. ¿Qué justifica? Cuando ya la Junta Central Electoral certificó que yo iba a ser el uno nuevamente. ¿No es una justificación? Es más, no. La justificación es que el presidente del Tribunal Superior Electoral se la ha cogido contra las fuerzas del pueblo y sus candidatos. Entienda que cualquier lío que él arme ahí, si él arma un lío, ese lío va a dañar las fuerzas del pueblo. Y ese es un propósito. Eso pasó también, oiga bien, pasó también con la circunstancia número uno del Instituto Nacional. Es decir que porque a cualquier loco se le ocurre hacer un cambio. Es el presidente. Sociópata. Lamentablemente. Ridiculizando el partido. Es el presidente. Es el narcisista. Entonces, esa está para las fuerzas del pueblo. Mi inversión, porque a mí me duele. Recuérdese que mi dinero no viene de donaciones, no viene de regalos, no viene de gobierno. Y tú crees. Mi, escúcheme, mi dinero no viene de sacrificio. Pero oye, de sacrificio. Pero oye esto. De trabajo. Donde yo he puesto en sacrificio el patrimonio de mis hijas, que tengo dos princesas. Oye, yo tenía mi dinero de sacrificio. Simplemente. Y me dieron, oye. Por seguir un sueño. Un anhelo. Y por servirle a esta comunidad. Pero mira lo que me hizo. Porque no tiene. Quién lo representa. No hay ni siquiera un lugar donde usted pueda ir. Pero mire lo que me hicieron a mí. Y mi dinero también vale. ¿Y qué me hicieron a mí? Sí, pero usted no llegó al punto que yo estoy. No, no, no. Aquí es una inversión fuerte. El punto mío no es de inversión. El punto mío es el daño que se hizo el partido con lo que me hicieron a mí. Usted debió salir a hablar. No. Y enfrentarse. Porque yo prefiero. Yo prefiero. Yo prefiero. Yo prefiero. Yo prefiero. Yo prefiero. Y no afectar mi partido. No, pero se afectó usted también. Miren, miren, hay una realidad. Hay una realidad. Tenemos otro invitado, ¿sabía? Y Holguín. Holguín. Yo quiero que esta comunidad coloque la propuesta. Holguín está ahí para participar. Holguín, hermano mío, ¿cuál es tu impresión de lo que ha pasado con este ordenamiento y para atrás y para adelante la boleta congresual de la Sinclusión Número 1 del exterior? Bueno, morro, la verdad es que yo soy un hombre que de cada acontecimiento y de cada acto de la vida haga un aprendizaje. Y justamente en la vida, pues uno tiene que aprender de cada acto y de cada acción y que esto nos ayude justamente a ser mejores. La lectura que yo le doy a esto la circunscribo a un adagio que dice no hay mal que por bien no venga. Porque como tú comprenderás, Robert, para mí, yo voy a ser causa común contigo. El número tres para mí es un número mágico. Mágico porque es el número que identifica la persona a la cual yo me debo en el ámbito político que es el doctor Leonel Fernández. Entonces, si el compañero Henry Abreu, la divinidad, vamos a llamarlo así, lo ha premiado con el número tres, yo digo, esto es mágico. Entonces, cuando usted está identificado plenamente con el liderazgo y en este caso del compañero doctor Leonel Fernández, que a mí también me den eh la la razón o me den el privilegio de colocarme el número tres, pues bienaventurado. Vota tres, como decía usted compañero Morrobel, casilla tres. Ahora bien, perfecto. Es un número, Henry, yo le digo a usted y comulgo con el compañero Morrobel, ese es un número mágico. Tres, casilla tres, y ahí no hay distorsión, ni en una cosa ni en la otra. Es decir, que usted puede desarrollar aún la inversión que usted haya hecho en el número uno y como usted manifestaba, pues lo que no le sirva a usted para crecimiento, que le sirva al menos para la poda, porque todo en la vida está destinado naturalmente pues a usted cortar eh todo tipo de ramas que pueda estar en dirección inadecuada. Entonces, en este caso, yo veo la acción que se cometió realmente como una injusticia. Una injusticia que creo que debe sentarse, yo no sé lo que haría el compañero Henry Abreu, pero yo en su caso hubiese procedido al establecimiento de una demanda civil, tanto a quien introdujo esa disposición ante el Tribunal Superior Electoral, como ante la propia también Junta Central Electoral, porque la misma refrendó esa posición a través de una certificación. Y yo creo que debe sentarse algún tipo de precedente en ese sentido y hay que hacer jurisprudencia en ese sentido y yo lo hubiese hecho, cueste lo que cueste. Porque hay que mandar una señal clara de que no todo tipo de acción eh que se puedan desarrollar a través de sociópatas o psicópatas eh engreídos que entiendan que su ego tiene que imponerlo a golpe de lo que sea y como sea caiga quien caiga aún así el desmedro propio que pueda ocasionarle a su propio partido quien ostentó o quien buscó y colocó realmente el orden para la escogencia de los candidatos que era en el orden alfabético. Entonces él contraviene esa persona, contraviene a esa disposición y entonces decide enfrentar no simplemente al partido, sino también a mi líder, el doctor León del Fernández eh en este sentido porque le está haciendo un serio daño a su candidatura y le está haciendo serio daño ya en esta parte postrema de la campaña al propio partido. De manera que yo creo eh Morrobel que lo importante es que eh dado este acontecimiento nos enfoquemos estrictamente en trabajar con intensidad, ponerle fuego sagrado a este tramo que nos queda y yo estoy consciente que en estos nueve días podremos realmente poner en la conciencia de la gente, lo que es la figura del compás fresca, eh yo diría diáfana, transparente y un hombre que puedo decir que lo conozco, que está prevalido tanto del principio ético como el principio moral. Una cosa que adolecen muchos aspirantes hoy día, porque el que adolece de principio ético y principio moral, en esa persona veremos el futuro delincuente, en esa persona veremos el futuro depredador de las arcas y del erario del estado. De manera que es muy importante que las personas sepan votar y que estudien a fondo el pedigrí de la persona por quien van a hacer la emisión de un voto. Y yo les digo que tanto en el compañero Morrobel que lamentablemente, y se lo dije en su programa, debió ser el candidato por ser un hombre prevalido de esos valores éticos y morales, al igual que el compañero Henry debieron ser los candidatos realmente que acompañaran a en la boleta a esa dama que está ahí a la compañera Laura Fernández. Pero mire, Holguín, tú hablas de demanda civil. Yo creo que aquí aquí no cabe demanda civil porque no ha habido no ha habido un daño con premeditación dirigido a afectar intereses individuales. Este caso, yo creo que yo sin ser abogado, creo que lo que amerita es, si fuera necesario, llevarlo a una instancia al tribunal constitucional porque si se determina que se violentaron derechos constitucionales ya eso tiene preeminencia. Ahora bien, hay un caso y es que yo no entiendo. Cuando usted pertenece a una nación política, usted tiene que pensar en el todo, no en el individuo. Y yo estoy mirando que aquí hay candidatos que tienen como único propósito es salir bien ellos, que se hunde el barco pero que ellos se salven. Entonces, así no se vale. Yo creo que ese tipo de personas no merecen el apoyo de nadie porque yo jamás inclinaría una acción dirigida a afectar a un compañero que, al igual que yo, está empujando la carreta en una misma dirección. Pero hay un detalle, Monroveno. No, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué puede mover a un dirigente a ejecutar acciones que requieren de grandes inversiones, que podían dárselo al partido para hacer publicidad, para hacer trabajo, para ir a la calle? Y lo invierten en establecer un mecanismo de ego de que soy yo y si no soy yo, que se hunda, que se pierda todo. Entonces, yo creo, yo creo y por eso entiendo y lo voy a decir claro, que aquí hay dos candidatos que tienen el avar para recibir el apoyo y el voto de la comunidad, así como los dirigentes de la Fuerza del Pueblo lo que son Lady Laura y Henry Abreu. Yo creo que el nacional de ser humano, yo pongo en ese escenario el que usted escoja, porque yo no soy quien decido quien sale ganancioso, decide la mayoría de los que van a votar. En este caso, reitero, no sé si el partido avaló que esa instancia fuera, como te digo, respaldada por la Fuerza del Pueblo como institución. Yo estoy muy contento del accionar de mi partido, muy contento porque cuando se nos solicitó ante el Tribunal Superior Electoral, mi partido estuvo ahí, los abogados del partido estuvieron ahí y se acogieron a cualquier determinación en favor de Henry Abreu. ¿Y la instancia de él? ¿Fue a través del partido? No, a través de su propio abogado. ¿Él no consultó a la dirección del partido? Él no consultó a nadie, incluso... ¿Lo hizo de manera a modo propio? Inclusive, cuando yo me acerqué al partido ante la situación, todos desconocían lo que estaba sucediendo. Todos lo desconocían, porque para todos nosotros eso terminó ahí. Cuando la Junta certificó y me volvieron a poner en el 1, no en el 2, para todos nosotros eso terminó ahí. Pero nuestro querido compañero esperó el final. Fue todo como estratégicamente pensado para que yo no tuviera tiempo de ir al Tribunal Constitucional, la cual es mi última instancia, para pelear este caso. Pero no hay tiempo, Mons Robert. ¿Por qué? Apenas nueve días me quedan y ya yo no voy a tomar más distracciones, Mons Robert. Sé que al principio, porque quiero que ustedes entiendan, quiero que ustedes entiendan, porque muchas personas se me acerquen y me dicen, esto es política. Comunidad Dominicana, no podemos seguir pensando, esto es política. No, porque yo soy un ser humano que siente y padece, un ser humano que ha hecho un trabajo, que se ha sacrificado, para que me digan, esto es política. No, no, eso hay que cambiarlo. Hay que empezar a respetar el trabajo ajeno. Y si en realidad usted, Mons Robert, me pide a mí, a mí, yo quiero ser el 1, Henry, empezando, empezando el proceso, sin yo todavía hacer un trabajo, una inversión. Yo se lo doy el 1, hermano, porque el 1 para mí ahora mismo es insignificante, porque el 1 no me lleva nada, porque esto es preferencial. El voto que vamos a recibir todos es dependiendo cuántas personas voten por Henry, cuántas personas voten por Fulano. Pero bueno, Henry, yo creo, ante todo esto, que ese preámbulo justamente que hizo Mons Robert, debemos realmente ser incisivos en esa parte. Como usted comprenderá, compañero Mons Robert, el compañero Henry. El compañero en cuestión que introdujo realmente, pues, ese Ardis ante el Tribunal Superior Electoral, lo hizo con una expresa intención, pero es que viene prevalido también, no podemos viar esa parte, que él viene prevalido realmente, pues, de prácticas fraudulentas. Y a raíz, realmente, de esas prácticas, fue que dio al traste en conseguir ser la posición más votada. Pero párate ahí, párate ahí. Y yo debo decirte, Mons Robert, que la única persona que fustigó severamente la metodología, en la cual, para mí, fue un adefesio, un esperpento de metodología, con la que él salió realmente ganancioso y como figura más votada, que se entienda. Fue un método, ¿eh? No fue un proceso electoral para escoger el número uno, porque tuvimos el acompañamiento de la Junta. No, 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 no. Fue un esperpento, vamos a llamarlo así, de metodología, que le dio a él, pues, las condiciones, y él pudo vulnerabilizar ese método naturalmente y asarse con una friolera cantidad exorbitante, que eso era inalcanzable. Holguín, Holguín. Realmente la relación estaba dada, Mons Robert, en esos números que ustedes sacaron. Holguín, tenemos que irnos a una pausa y regresamos ahorita con ese mismo tema. Nos vamos a una pausa y regresamos. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York, y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class, 212-304-1111. Soy Lady Laura, candidata a diputada de Ultramar en la circunscripción número 1. Durante años, he estado trabajando incansablemente para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Los dominicanos en el exterior representamos nuestro país con el trabajo. Por eso quiero ser tu diputada, para que cada dominicano en el extranjero se sienta orgulloso, protegido y representado. En la casilla 3, vota 2 por Lady Laura, diputada de Ultramar. En la circunscripción 1, Estados Unidos y Canadá. Si vas a votar en las elecciones dominicanas fuera del país, esto es para ti. Tienes que estar empadronado en la ciudad donde resides. El proceso de empadronamiento cerró el 21 de enero de 2024. El horario de votación es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y en la circunscripción 3, en Europa, el horario de votación es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora local. Por primera vez en las elecciones en el exterior, se aplicará el voto preferencial. En la boleta de diputaciones o DE, deberás marcar la cara de un candidato o candidata de tu preferencia. Si marcas más de uno, el voto se le sumará al partido, pero no beneficiará a ninguna candidatura de forma preferencial. Las divisiones territoriales para votar en el exterior son las siguientes. Circunscripción 1, Massachusetts, New Jersey, New York, Philadelphia, Reading, Washington D.C., California, Providence, Montreal y Toronto. Circunscripción 2, Orlando, Curaçao, Miami, Panamá, Puerto Rico, San Martín, Venezuela y Chile. Circunscripción 3, Barcelona, Holanda, Madrid, Milán, Zúrich y Valencia. En la página Elecciones RD 2024, podrás verificar tu recinto de votación. En el caso de las personas con alguna discapacidad o adultos mayores, pueden solicitar el voto asistido en nuestro colegio electoral. Y recuerda que puedes votar con tu cédula de identidad y electoral, aunque esta diga que está vencida. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Por más de 30 años he sido miembro de esta vibrante comunidad dominicana de los Estados Unidos. Y ahora aspiro a ser el puente que una nuestros sueños y esperanzas con la realidad dominicana, representándote en el Congreso con honestidad e integridad. Con tu apoyo, impulsaré la creación del Ministerio de Dominicanos y Dominicanas en el exterior, a fin de fortalecer el lazo transnacional de la diáspora con la Madre Pana. Unamos fuerzas para un futuro próspero. Te invito a que marquemos la diferencia. El 19 de mayo, en las elecciones dominicanas a celebrarse acá en los Estados Unidos, en la boleta para diputado, marca la casilla 4. Cándido Cruz, tu diputado de ultramar. Juntos para un futuro mejor. Anótate en los viajes grupales de Copos Blancos. Y es que del 21 al 28 de abril, nos vamos para Dubái. Pero si quieres conocer Brasil, pues ven con nosotros del 22 al 30 de mayo. ¡México lindo y querido! ¡Allá nos vemos! Del 16 al 22 de junio. Pero en julio, del 19 al 26, nos vamos a Japón. ¡Ah! En nuestros viajes, Europa no se puede quedar. Y del 6 al 20 de agosto, nos vamos para España, Francia, Italia y Suiza. Elige tu destino y sépáralo ya. Don Miguel, hay que recordarle a todo el público que si usted compra en Copos Blancos, ¡Tú nunca viajas solo! Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Miren, este tema está sumamente importante porque es un tema que lleva información. Y lo peor que puede pasar ante una comunidad, ante un electorado, es que vote de manera desinformada porque puede cometer errores que puede costar muy caro. Y entonces, proyecciones, el interés de proyecciones es llevar la información seria, creíble y informaciones que de alguna manera suyacen en la verdad, que pueden ser contratadas. En este caso, miren, yo no quería hablar. La gente dice, me roba el pro, pero eso que te hicieron a ti, tú te quedaste callado. ¿Y cómo tú permites que te digan eso? ¿Y cómo tú sigues ahí? Y digo, no, es que yo soy jornalista. Oiga, oiga, yo no hago nada que afecte a la candidatura de Leónel Fernández. Pero aquí hay cosas que están claras. Hay otros que están accionando para hacerle daño a Leónel Fernández. Y ante esa realidad, yo tengo que decirlo. En el momento que tengo que decir lo que es ahora, lo que ustedes van a escuchar. Miren, en el proceso interno donde yo aspiré, yo era precandidato, junto con Erick, junto con la compañera Miri Pérez, con Patria, con el compañero Laura, con el compañero David Feli, y otros aspirantes, el mismo Ricardo Ramón. Y nos sometimos dentro de un partido donde debe prevalecer la hermandad, donde debe prevalecer la unión y el buen trato. Pero, además de las acciones, en buen juicio. Miren, el proceso se llevó a cabo el día, me refiero para elegir, que fue una consulta, no fue una elección, fue una consulta, para elegir los candidatos de la Fuerza del Pueblo. Se hizo una reunión, era el 28, el sábado 27 se hizo una reunión. La Comisión Electoral en New Jersey. Estaba tú, Henry, como precandidato. Estaba Laura, estábamos todos. Entonces, sucede que ahí se destapa el amigo y compañero Ramón Talá y dice que hay un precandidato que tiene un hacker contratado desde Santo Domingo y plantea, la Comisión le dice, pero usted tiene pruebas. Sí, yo tengo pruebas y tengo testigos. Salieron de ahí a buscar, a evidenciar que lo que él decía era realidad. Se fueron con la Comisión Electoral. Y tú sabes qué pasó. Que a quien él estaba acusando de que tenía un hacker contratado, era Mosrovel. Escuche bien que Mosrovel tenía un hacker contratado. Sin embargo, en el proceso que se dio al otro día, a las 9 de la mañana, comenzó a las 8, a las 9 menos 15, se descubrió que la gente mía cuando iba a votar ya habían votado por ellos. Una gran mayoría. Otros decían, no acto para votar. Lo excluyeron. Pero les digo otra cosa. Cuando investigan por quién está votando la gente que ya decía, ya votó otra persona, descubrieron que Ramón Talá era que tenía esa cantidad de votantes, lo estaba usando, poniéndolo a votar por él, de manera irregular. Y el hacker lo tenía en la zona colonial. Se lo descubrieron en la zona colonial. Oiga bien, Mosrovel, que no le está mintiendo. Lo descubrieron en la zona colonial. Llevaba, ya en 37 minutos, llevaba 84 electores que iban a votar por Mosrovel, ya habían votado por él. Pero me dicen que tenía otro hacker aquí, dos hackers. Oiga bien, de los que él me imputaba a mí, él lo estaba preparando para ejecutarlo él. Esas son acciones que no merecen respeto de nadie. Y el que se presta premeditadamente, o sea, premeditación y alevosía, hacerle eso a un compañero que ha invertido su tiempo, su sacrificio, que tiene un equipo que es más grande. La compañera Laura me llamó, Mosrovel, de cada 10 personas que llamaban de mi centro, Laura, que es candidata hoy, me dijo, Mosrovel, de cada 10 personas que llamábamos de mi centro, 7 o 6 mínimo decían que iban a votar por usted. Eso no puede ser. Usted no podía ser afectado de esa manera. Usted es que movilice el partido. Pero Eugenio sabe que de su centro también, que estaban contratando electores, la mayoría decía que iba a votar por Gregorio Mosrovel. Eso lo hizo ese compañero. Pero todavía yo pensé que eso se quedaba y me quedé callado. Pero sigue articulando acciones que van en la posición opuesta a lo que es el beneficio de Leonel Fernández, que es nuestro candidato. Pero no tanto eso. Ahora es la etapa en que no quiere promover a Leonel Fernández en su promoción, en su publicidad. Eso me deja claro. No merece el voto de un solo dirigente de la Fuerza del Perón, ni mucho menos de la comunidad. Pero, Mosrovel, yo estaba frente a usted cuando usted descubrió eso y usted hizo varias llamadas frente a mí. Y de esas principales figuras que vinieron a representar en la parte electoral, le dijeron que por esa acción que descubrieron, que usted que no se preocupara, que él iba a ser candidato. Porque ya ellos descubrieron que él había hecho fraude. Así es. ¿Y qué pasó ahí? Eso está ahí. Yo lo llevo a la fuente. ¿No usted tiene grabaciones? Sí, tengo grabaciones. ¿Y qué pasó con eso? No, que todo se quedó así. Lo dejaron que cogiera como candidato. Holguín. Sí, yo doy cierto testimonio justamente de lo que tú has expuesto como bueno y válido. Ciertamente yo fui abordado por algunos técnicos del Departamento de Cómputos de la Secretaría Electoral la cual yo represento. Y como usted comprenderá lo que usted dijo, yo estuve presente porque recuerde que yo era parte de la Comisión Nacional Electoral cuando se llevó a efecto esa reunión y él llevó a efecto esa acusación. Este compañero me dijeron a mí que iba a ser despojado de su candidatura porque fue de forma fraudulenta que el compañero alcanzó esa estratosférica posición o de números. Entonces, cuando yo le decía a usted en el programa anterior que cuando no hay un régimen de consecuencia, que el partido debió proceder al despojo de esa candidatura, dado el hecho de que había comprobado de que él había cometido un fraude colosal, debió ser despojado. Y por no desarrollar esa acción, justamente usted fue perjudicado. Y ahora estamos sufriendo realmente el nivel participativo de un hombre probo, de un hombre consagrado a establecer trabajo comunitario y conocido grandemente en la comunidad como un hombre de valores y principios. Entonces, yo he dicho, decía ahorita, Morrobel, que cuando usted no ostenta valores o no ostenta ética como fue justamente desarrollar esa práctica fraudulenta, eminentemente entonces que pidámosle al Todopoderoso que esa figura no sea favorecida con el voto porque tendríamos en el Congreso realmente al futuro depredador, al futuro, si se quiere, corrupto, generador de malas artes, porque si usted desarrolla malas artes ahora, la va a desarrollar después y donde quiera que usted se encuentre. De manera que no debe ser esa persona favorecida con el voto. Eri, de aquí adelante a usted le quedan ocho días precisamente para usted vender y promover ese número que vuelve para atrás. Usted es el tres y yo creo que fue bendecido con el tres y Laura bendecida con el dos. Que sea la gloria de Dios. O sea, ustedes dos tienen el carril del centro para ustedes, si la fuerza del pueblo saca dos y si saca tres, magnífico, pero ustedes dos tienen que buscar la forma de salir porque son los que tienen más criterio, más dignidad y que tienen más respeto por los dirigentes de su partido. ¿Qué ustedes piensan hacer con su equipo para garantizar de que esa simpatía que usted tiene sepan que es el tres? Bueno, lo que hemos venido haciendo, porque desde que se supo que se había hecho el cambio, nosotros empezamos a trabajar en el tres. Hemos mandado masivamente notificaciones a las personas que tenemos dentro de nuestra base de datos que ya no somos el uno, que somos el tres. Quiero que se aseguren también en la cara y que lean bien. Es muy fácil. Henry Abreu, la casilla tres con una X, una sola cara, no puede marcar dos candidatos, tres, solamente uno. Por otro lado, Morrovel va a hacer un trabajo doblemente arduo porque ahora mismo hay que salir a la calle con un número diferente. Muchas personas que no saben que no es el método de Holmes, es preferencial, creen que ya nosotros en la proposición tres somos el último en la carrera, lo que no es así. Esto es preferencial. El que saque más votos es el que va a ganar. Y yo le pido a esta comunidad, que cuando vayan a hacer ese voto lo hagan con conciencia, pensando a nivel colectivo en nuestra comunidad. Que no lo hagan simplemente por lo que escuchan. Porque es difícil, Morrovel, que abusen de esa manera con una persona que en realidad lo ha entregado todo a un proyecto que es la fuerza del pueblo. Y permítame expresar esta parte. Hay veces que tú no valoras lo que hace otro porque tú nunca te has tenido que sacrificar por ti mismo para lograr cosas. En buen dominicano, cuando usted lo tiene todo a nivel económico, a usted no le duele el trabajo y el sacrificio de los demás, porque usted cree que todo se puede comprar con dinero. Pero no es así. El corazón dominicano sabe que el dinero no lo compra todo. Lo que hay que comprar aquí es voluntad, es entrega, es empoderamiento de esta comunidad que sí está abandonada, que necesita de una voz. Y no solo eso, una simple propuesta de Henry Abreu, señor, un programa para las cajas que se envían a la República Dominicana, que son muchas, porque aquí la mayoría de los dominicanos trabajan para mandarle a su gente. ¿Qué va a hacer Henry? Con un mínimo down payment o entrada de 25 dólares, nosotros vamos a habilitar que se mande por persona 10 cajas al año a mitad de precio. Escucha bien. 10 cajas al año a mitad de precio con solamente 25 dólares de inicial para entrar al programa. Esa es una. Mire, vamos, mire, hay una realidad. Nosotros entendemos que este tiempo que se utilizó aquí para hablar de ese número que cambiaron, debieron ustedes utilizarlo para promover a su líder, a su candidato, Leonel Fernández. Y esos son de los daños colaterales que se hacen con usted ejecutaciones que son hasta perversas. Nosotros vamos a pedirle a Fabio que por favor le pide el programa y le vamos a dar ese privilegio. Yo creo que ya eso no debería ni de mencionarse más, Morón. ¿Sabes qué? Hablar de Leonel. Estamos empoderando a una persona que no merece ser empoderado. Deben hablar de Leonel, que Leonel es el candidato y ese que tiene ganas es el que hace los cambios. Holguín, despide el programa, rápidamente. Sí, como no, pues dándole infinitamente a todos nuestros amigos televidentes, las gracias por dispensarnos el favor de su atención y exhortarle que el día 19 no importa qué, tienen que entender que la encuesta verdadera se realizará el día 19 de mayo, de manera que todos a votar de forma compulsiva y dirigirlos a las urnas para hacer el debido sufragio, así también como el de sus amigos, parientes, amigos relacionados y familiares, todos a votar el día 19 por el compañero doctor Leonel Fernández, que es la mejor expresión que tiene la República Dominicana como ser humano y como político. Muchas gracias, amigos televidentes. Nos despedimos de ustedes y esperamos vernos nueva vez en otro Proyecciones el próximo sábado. Hasta luego. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias.